Esto es Te Damos Voz. Te Damos Voz es una iniciativa de bioguía, es dos LATAM, Lefil Consulting y Efecto Colibri, que apoya a empresas sociales de América Latina y del Caribe a dar a conocer su historia de impacto en toda la región. Lucas es parte del equipo de Solar LATAM y desde que inició su camino profesional, trabajó pura y exclusivamente en el sector de energías renovables. Cuando me preguntan qué es Solar LATAM para mí, se me vienen muchas cosas. Solar LATAM es concientización sobre el medio ambiente, es educar sobre energías renovables, explicando usos y beneficios, es llevar la energía eléctrica a personas que por estar lejos de la red no la tienen y sin duda mejorar la calidad de vida. Y a la gente de la ciudad es hacerles entender que hay nuevas formas de ahorrar, ayudando al ambiente y también darles confort, evitando cortes de luz sin la necesidad de contaminar. Es sin duda un desafío hermoso y por suerte de crecimiento constante. La gente entiende y poco a poco se van sumando y la verdad eso sin duda es gratificante. Paneles Solares, una tecnología que ya es conocida por muchas personas y es usada cada vez más en comercios, industria y en el sector del agro. Pero, ¿energía solar en nuestras casas? Puede parecer lejano pero está pasando. Solar LATAM es una empresa creada en 2015 en Panamá que nace con la intención de democratizar la energía solar desde Latinoamérica hacia el mundo. La misión de Solar LATAM, salvar al planeta de un techo a la vez. Uno de sus fundadores, Alex Brill, nos explica cómo piensan hacerlo. Entender de que es algo que llegó para quedarse, que la energía solar va a ser el futuro de la energía para autoconsumo. Nosotros desde el día cero entendimos que la solución que nosotros queríamos dar tenía que estar apoyada en tres verticales, ¿no? Por un lado la tecnología, por otro lado la sustentabilidad y por otro lado el crecimiento y la escalabilidad que esto podía tener. Entonces, por el lado de la tecnología entendimos como la tecnología un facilitador para poder acercarle a las personas la solución de energía solar. Nosotros para eso y para arrancar el cómo hacemos todo esto, diseñamos una plataforma en 2018, la primer plataforma que se lanzó en Latinoamérica que permitía a todos los usuarios de la región a diseñar, cotizar, financiar e instalar su sistema online. Cuando iba a instalar su sistema online, no es que uno lo instale online, sino que puede monitorear y hacer el seguimiento de todo el proceso de forma remota. Cosa que se aceleró muchísimo en la época de la pandemia, esta posibilidad de hacerlo online, ¿no? Por el lado de la sustentabilidad, nosotros también lo que entendimos es que queríamos hacerlo de una manera que sea replicable y extendible a lo largo del tiempo, o sea, que no se agote. Entonces, viene muy de la mano también de la escalabilidad. Le damos la posibilidad a los usuarios eléctricos de poder contar con la opción de pasarse a una solución de energía renovable, una solución que se puede instalar en su punto de consumo. Es una solución que cuenta de paneles solares que puede o no llevar baterías con dos propósitos fundamentales. Por un lado, reducir el impacto ambiental del consumo eléctrico de las viviendas, donde nosotros instalamos los paneles solares. También lo hacemos en el sector comercial industrial. Y por otro lado, también aprovechar la ventaja que esto genera desde el ahorro que le trae al usuario, ¿no? Cuando uno deja de pagar en su boleta de luz el consumo de electricidad de la casa y pasa a generarse su propia energía, esto además de tener un impacto positivo hacia el medio ambiente, genera una posibilidad de ahorro. Entonces, creo que el problema que estamos atendiendo es un poco llevando hacia el triple impacto, ¿no? O sea, atendiendo un tema, un problema social, generando mucho empleo en este sector. El World Economic Forum dice que es una de las 10 profesiones que más va a crecer en esta década, la instalación de sistemas solares, principalmente de los instaladores. Por otro lado, el impacto ambiental. Obviamente, al adoptar soluciones de energía renovable, el impacto ambiental que esto tiene es muy tangible. Y por otro lado, el impacto económico, tanto para el nuevo empleo que estamos generando, para la empresa nuestra y, por supuesto, el más importante, para nuestros clientes que a partir de ahora pueden empezar a ahorrar en su boleta de luz, sea comercial, industrial, agro y residenciales. Triple impacto, un término que va cobrando cada vez más popularidad. Organizaciones que, además de buscar ganancias económicas, crean impacto ambiental y social positivo. Solar Latam, por ejemplo, no solo genera ingresos económicos a través de la venta de los sistemas solares. También cuida el ambiente evitando emisiones de dióxido de carbono y promoviendo el uso de una energía limpia. Y en lo social, brinda oportunidades de formación y empleo para trabajadores de barrios vulnerables. Y entendimos que para poder crecer nosotros como empresa, teníamos que también ayudar a que otros crezcan con nosotros. Y ahí diseñamos, junto a Ingeniería Sin Fronteras, uno de los tantos cursos que hicimos para poder capacitar a instaladores. En ese curso participaron más de 100 instaladores en Argentina. Fue una primera camada, donde en una instalación también nos acompañaron los chicos del curso. Y hago mención y agradezco a los chicos de Ingeniería Sin Fronteras por siempre la buena predisposición para ayudarnos en esto, en esta iniciativa, a que participen de las instalaciones. Y empezamos a capacitar a instaladores para que instalen los sistemas que nosotros comercializábamos gracias a la tecnología que habíamos desarrollado. También tuvimos varios socios en el camino que nos empezaron a ayudar. Eran cuadrillas de instalación que fuimos contratando y capacitando. Y en conjunto fuimos aprendiendo cómo esto se hacía para ir pudiendo ofrecer este sistema a lo largo de la extensión del continente. Hoy Solar Ratam es una empresa que, a pesar de todos los vaivenes que hubo en estos tiempos, hoy tiene proyectos ejecutados y en marcha en Argentina, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá y en Estados Unidos. Y con planes de continuar expandiéndonos a lo largo de la región, con próximos pasos en Perú y en Uruguay. Siempre basados en estas tres verticales, ¿no? La tecnología, la sustentabilidad y la escalabilidad de todo lo que hacemos. Creo que esa es la mejor respuesta que te puedo dar en cómo lo hacemos. Instalador de equipos de energía solar, uno de los empleos del futuro. Cristian es líder de la cuadrilla de instaladores y antes de iniciarse como instalador de Solar Latam, sabía poco y nada de las energías renovables. Hoy es capaz de explicar sin dificultades el funcionamiento y los beneficios de los equipos que instala. Desde lo personal, aprendió sobre el cuidado de la energía, hace separación de residuos en su domicilio y además, con su pareja, tiene una compostera en el patio. La verdad que a crecer profesionalmente aprendí muchísimo, sigo aprendiendo y puedo resaltar un montón las ganas de trabajar que tienen todos, cómo te tratan, la posibilidad que me dieron de poder trabajar con mis hermanos también, que sean parte de este proyecto. La verdad que muy contento con todo, porque no lo hacen sentir un trabajo. La verdad que es muy raro, pero lo hacen sentir como que somos parte de una familia grande, que estamos todos apuntando a lo mismo. La verdad que está muy bueno sentir eso, porque no en todos los casos se da, pero bueno, esta es la excepción. Y la verdad que muy contento de ser parte de un proyecto así. Cristian, junto al equipo de instaladores, van al lugar, ya sea una casa, un departamento, un comercio o un campo, a colocar los equipos. Esto lo hacen una vez que el usuario, a través de la plataforma, marcó el techo de donde vive o donde quiere instalarlo, subió su consumo eléctrico habitual y vio cuánto ahorraría en dinero y en impacto de dióxido de carbono si colocara el equipo solar. Alex complementa esta información con lo que la empresa realmente busca y con los datos del impacto al día de hoy. En el fondo, lo que nosotros estamos tratando de hacer es empoderar a los usuarios para que rápidamente, en tres pasos, en nuestra plataforma puedan conocer acerca de la solución que mejor se ajusta a su vivienda, su precio, su composición en equipos, su propuesta de financiación y en caso de estar dispuestos a avanzar, puedan hacerlo automáticamente a través de la plataforma. El impacto que ha tenido Solar Latam y su actividad desde su inicio en Argentina, solamente para el país de Argentina, hemos logrado instalar sistemas solares por una potencia de más de 700 kilovatios, lo cual implica más de 2.000 paneles instalados y una energía generada de más de 500.000 kilovatios hora. Esto en términos de impacto ambiental es similar a plantar 3.500 árboles, lo que implica un ahorro de emisiones de CO2 evitadas de 250 toneladas. Tecnología verde, la nueva tendencia que se basa en el uso eficiente de los recursos para minimizar el impacto ambiental, explica en parte el éxito de Solar Latam. Pero hacer accesible la energía solar para todos no debe ser una tarea fácil. Seguramente hay obstáculos que sortear. Nos surge la pregunta, ¿cómo instalar un panel solar si vivimos en un pequeño departamento, por ejemplo? Nosotros, nuestras limitantes son la superficie disponible que tiene. Si en el edificio hay superficie disponible. Para poder montar los paneles solares, nosotros estamos facultados como para hacerlo. Generalmente la solución más habitual en los edificios es poner paneles solares en la terraza del edificio, que es un espacio compartido, y suministrar consumos generales del edificio. Es decir, que eso va a repercutir en un ahorro en las expensas del edificio de los usuarios de los espacios comunes, que son los propietarios o los inquilinos. Entonces, en el fondo, eso va a beneficiar a todos. Lo que suele ocurrir en los edificios es que la superficie no alcanza para todos. Entonces, lo que tratamos de hacer es ofrecer una solución que beneficie a todos. ¿Y cómo hacemos esto? Poniendo los paneles solares que traten de generar la máxima cantidad posible de energía para suministrar estos consumos, y que el ascensor, la iluminación de los espacios comunes, la seguridad, las cámaras, las bombas de agua, todo sea sustentable con energía solar. Y después, si queda más superficie disponible, entonces podemos empezar a contemplar soluciones para puntos concretos o viviendas concretas dentro del edificio. Eso, por un lado, para el edificio. Ahora, para el que vive en un departamento y le gustó la parte de la batería, y dijo, che, yo no tengo dónde poner los paneles solares porque no soy dueño de mi techo. Arriba mío no tengo una terraza, tengo el piso de arriba, y arriba hay otro piso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y a esos usuarios lo que solemos ofrecerles son soluciones de baterías aisladas de los paneles solares, pero, porque no hay, pero que están siempre disponibles en caso de que haya un corte de luz. Uno pueda estar tranquilo que va a tener la luz, va a tener el internet, va a tener el wifi, va a tener la televisión que quiera, se va a poder dar una ducha de agua caliente, porque va a tener la bomba de agua. Si tiene un lavarropa, un lavavajilla, o una plancha, le sugerimos que no lo usa, porque todo eso consume demasiada energía, eso hacerlo cuando vuelva a la red, pero, básicamente, los consumos esenciales los vas a poder cubrir con una batería que puede ir sin los paneles también. Entonces, eso también lo ofrecemos. Y son baterías que se reciclan, son baterías como todo lo que hacemos, tiene que ser sustentable, tienen vidas útiles dependiendo de la tecnología, que alcanzan los 12 años garantizados, y una vez que eso termina, nosotros pasamos a buscar las baterías y las reciclamos. Son baterías de litio. Y hay mucha tecnología de eso que se está viniendo en estos años, así que estén atentos. Por otro lado, lo que nos hace diferentes es la tecnología. Yo, en mi experiencia personal, yo terminé en este proyecto y apasionándome por esto, porque venía desarrollando soluciones de tecnología y trabajando en diferentes startups de tecnología. Entonces, pensamos con el equipo en cómo podíamos, a través de la tecnología, mejorar todo el proceso de comercialización, de operación y mantenimiento de sistemas de energía solar en Latinoamérica. Y creo que, bueno, hoy la plataforma que tenemos y la estrategia que tenemos para llegar al mercado y trabajar en conjunto con los instaladores es un punto fundamental, ¿no? Entender de que es algo que llegó para quedarse, que la energía solar va a ser el futuro de la energía para autoconsumo y que va a haber lugar para todos y que si integramos, gracias a la tecnología, a la mayor cantidad de instaladores, a comercializadores de energía solar, todo unificado en una plataforma que trabaje para potenciar un mismo fin para todos, que es acercarla al usuario, la posibilidad de instalar energía solar en sus casas, comercios e industrias, es un poco también el diferenciador, ¿no? Esta plataforma que nosotros lanzamos y que día a día, semana a semana, estamos mejorando y mejorando para tratar de que su impacto sea aún mayor. Alex nos cuenta su recorrido como emprendedor y cómo ha llegado a la energía renovable, algo que se ha convertido en su pasión. Mira, yo considero que cada uno, viste, en la vida o en el camino que quiere hacer, tiene un propósito. El mío era, o lo que yo entendía de lo que yo quería era generar un impacto positivo y que en mi transcurso en esta vida deje algo, una huella, no sé. No sabían qué ni cómo, ¿no? Entonces siempre me interesaba y me metía en proyectos que tengan la posibilidad de generar este impacto, ¿no? Y Energía Renovable fue uno de los sectores donde venía avanzando mucho, creciendo mucho, había mucho interés, se venía desarrollando mucho en la región, tenía mucho potencial y además tenía un impacto increíble. Entonces era uno de los sectores donde me veía desarrollándome. Yo, acuerdante, no sabía nada de energía solar, sabía de tecnología, sabía algo de cómo implementar estrategia de marketing, cómo implementar solución a tecnología, cómo era el proceso de innovación que las startups llevan a cabo para innovar en un modelo de negocio o para crear algo desde cero. O sea, sabía algo de eso, pero de energía solar no sabía. Entonces me apoyé en eso y encontramos en la energía solar que había una oportunidad en cómo implementar estas innovaciones y tecnologías para el sector de energía renovable, principalmente en el sector de energía solar para autoconsumo. Y así fue un poco como terminé metiéndome en la energía solar. Empatizar, aprender, crear, dejar huella, todos estos deseos forman parte de la energía que mueve a los emprendedores sociales a crear soluciones de impacto. Imaginarse una nueva realidad, mejor que la actual, también forma parte de ese combustible, porque todo lo que fue creado fue alguna vez imaginado por alguien. Alex termina esta entrevista planteando cómo él y Solar Latam quieren contribuir al futuro. Nosotros tenemos un eslogan que dice cambiando el techo, digo, cambiando el mundo un techo a la vez. Así que me gustaría que el futuro sea con los techos llenos de paneles. Básicamente es el medio para salvar el mundo un poco, desde lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que es eso. Foco a la sustentabilidad. En un tuit es difícil, pero aspiro por un mundo más sustentable, más consciente, sin tanta toxicidad por ahí a veces en el ambiente donde nos rodeamos y las cosas pasan, pero bueno, nada, más transparente también. Pero es eso. Y en mi caso tuve la suerte de poder desarrollarlo todos los días en el proyecto. Si puedo invitar a la gente a que se suma a esta iniciativa de meterse y tratar de dedicarle horas de su vida y sus días a proyectos que tengan un impacto positivo, hay formas de ganar plata, generar un impacto positivo y desarrollarse como profesional en este sector. Y es lo más lindo, ¿no? Porque en el fondo la recompensa es triple. Este fue un episodio de la serie Te Damos Voz. En los próximos vamos a conocer proyectos de impacto que trabajan en temas de energía renovable, moda sostenible, acceso a la salud, trabajo digno y mucho más.